La casa de mamá Se empeoró, puso un poco peor de salud Y dije, bueno, no, mamá tiene que estar en Buenos Aires Porque en la montaña no es lo mismo todo La traje y ahí compré el departamento acá Y eso fue, digamos, nada ¿Y después ya acomodaste a tus hermanos Y después te compraste tu casa? Y después pensé en ser papá ¿Y cómo te ha cambiado la paternidad? Mirá, yo te lo decía hasta ahora Yo ya estaba medio que me dormía Porque lo bañé a Dionisio Lo cambié todo, lo acosté Con mi pareja Se quedó durmiendo Y yo ya estaba que me dormía Porque cuando, viste, no estoy haciendo el show Vuelvo a la hora de él porque mañana va Vuelvo a la hora de él Vuelvo a la hora de él